¿Has pensado en las complicadas decisiones que la inteligencia artificial nos hará tomar en un futuro cercano? Déjame contarte una historia para poder reflexionar sobre ello. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. ¿Qué decisión tomarías en esta situación? Has diseñado un coche autónomo que conduce por una carretera y mientras va por un puente cruzando un gran río, de repente cinco niños aparecen cruzando por la carretera. ¿Qué puede hacer el coche para evitar el atropello? Si el coche frena, al haber tierra en la calzada, el coche derrapará, perderá tracción y haciendo cálculos a tiempo real, concluye que si continúa frenando, con un 99% de probabilidades, atropellará y matará a los niños. La única manera de salvarlos es haciendo que el coche se tire del puente hacia el río, matando a los ocupantes del mismo. Si en tus manos estuviese la programación de la inteligencia artificial de lo que debería hacer este coche, ¿qué decisión tomarías? ¿Atropellar a los niños y salvar a los ocupantes del coche? ¿O tirar el coche por el barranco matando a sus ocupantes y salvar a los niños? Es una decisión complicada, por lo que, ¿en base a qué datos debería tomar la decisión el coche? Hace un poco más de un año, un directivo de la marca Mercedes-Benz dijo que los coches autónomos del futuro salvarán a su conductor y a sus ocupantes, aunque ello suponga sacrificar la vida de los peatones en una situación donde solo hay estas dos opciones. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag inteligencia artificial. Si de ti dependiese la programación de esa inteligencia artificial de un vehículo, ¿a quién salvarías? ¿Por qué lo harías? Yo creo que lo que podemos hacer, y tú me dices, dentro de las keywords que hemos analizado, que te pasé para buscar ese posicionamiento, que considero que son las que me interesan por el tipo de búsqueda, etcétera, etcétera, no sé cómo ves, es decir, hacer contenidos específicos para posicionarnos por esas palabras que te pasé o reutilizar contenidos que ya tengo sobre esos temas y optimizarlos para esos posicionamientos. Pero entonces el primer paso entiendo que sería coger, imagínate, las cinco palabras clave por las que vamos a trabajar en posicionarnos, y sobre eso empezamos a hacer ese análisis que me dices. No, si sé que tienes razón en esas cosas, lo que quiero ver es cómo desbloqueamos y cómo empezamos a trabajar eso, es decir, porque ahora mismo es eso, tenemos el bloqueo de, vale, ahora, ¿cómo hacemos eso? No, no, si tienes razón, no, si tienes razón, no, si yo es que soy de datos, y cuando me has mostrado ya lo de que el 80% de mi tráfico viene de Google, al final es una gilipollez estar pensando en algo que me reporta un 1% de tráfico, es obvio. Te lo compro, te lo compro. Dime qué es lo que hay que hacer y lo hago a ciencia ciga. No, no, pero dímelo, porque yo no soy experto en SEO, es decir, yo sé algo de SEO, pero yo no soy experto en SEO, entonces para eso quiero que me lo digas, porque al final decís, joder, Juan, estás metiendo la pata hasta el fondo por aquí. Genial. Ya me has convencido, te voy a hacer caso en el 100% de lo que me digas. Eso es un riesgo, no, pero al final algo que tengo claro y que siempre critico a las empresas es que al final contratan a profesionales y no les hacen caso, sino que dicen, coño, contratas a un tío bueno en SEO, pero el director general dice, eso no se hace, pues coño, yo siempre he creído igual, es decir, si contrata gente buena en algo es porque confío en ellos y digo, coño, tú sabes más que yo de eso, te hago caso. Sí, no necesitas nada más, realmente el mayor problema con el vídeo es que necesitas tiempo para grabarlo, la producción y con que haya una calidad mínima es buena y que luego que no todo el mundo se siente cómodo hablando a cámara. Eso sí, es mejor decir que no a un proyecto, yo creo, si sabes que no puedes a lo mejor acometerlo de la mejor manera posible. Al final quiere unas cosas o pone unos objetivos sin ninguna base, ¿no? Pues quiero invertir, me invento mil euros de publicidad al mes y multiplicar por cuatro las ventas en un año. Y dices tú, pues hostias, es que hay cosas que no, entonces el problema yo creo que viene ahí, en que hay que educar o hacerle ver a esos empresarios directivos que esto no es así. Pero, claro, el problema ahí es cómo lo hace sencillo para el usuario, de tal manera que no, porque probablemente si la persona que le está cobrando le pide el email, la gente no lo va a dejar así, porque sí, salvo que le des algo. Entonces, yo ahí se me ocurren dos opciones. Una, o darle, imagínate, un 5% de descuento o X descuento, simplemente porque te deje su email en el momento de la compra y se pueda marcar el producto que compra, o incluso poner una tablet y que en ese momento la persona incluso consigue ese descuento solo por ponerlo él. Espérate, iría un paso más, yo le cogería el teléfono también, porque al final así le puedes impactar, mira, si quieres por WhatsApp, por SMS o como quieras. Y es que al final todo está atendiendo, la tendencia para mí que veo es que al correo va a ir muriendo en el paso de los años, a lo mejor te va a dar una proyección de 10-15 años, pero al final el teléfono móvil genera un mayor impacto, es más personal y la gente lo cambia menos. De todas maneras hay técnicas que probablemente usan, que es algo que usaba yo hace 15 años, es que lo que pasa es que ahora yo creo que no es rentable, yo hace 15 años compraba tráfico de AdWords y con AdSense lo rentabilizaba con más dinero, es decir, yo a lo mejor invertía 300 en AdWords y con esos 300 generaba 600, porque el AdWords era más barato y la publicidad estaba más cara, entonces tenía su margen de beneficio. Ahora eso es más complicado hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!